Un pañuelo y una flor, un sueño y una ilusión Una mujer amada, el pañuelo se perdió La flor se marchitó, de ti no queda nada ¿Y quién se llevó mis sueños? ¿Y quién es tu nuevo dueño? Cada ilusión que se ha perdido, me deja sin sentido ¿Y quién me robó la vida? Mis horas están vacías Y de la mujer amada, ya no me queda nada Un pañuelo y una flor, un sueño y una ilusión Una mujer amada, el pañuelo se perdió La flor se marchitó, de ti no queda nada ¿Y quién se llevó mis sueños? ¿Y quién es tu nuevo dueño? La ilusión que se ha perdido, me deja sin sentido Y de ti, ¿quién me robó la vida? Mis horas están vacías Y de la mujer amada, ya no me queda nada Y de la mujer amada, ya no me queda nada Y de la mujer amada, ya no me queda nada Gracias por ver el video